Son, 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 son Quiero cantar de varios enfoques, quiero ponerle a mi arte un toque Quiero decir que prefiero escuchar la voz de España Porque allá todos se apañan, díganme si no es verdad que ellos enseñan ¿Por qué se engañan? ¿Por qué se empeñan en hundir al colega? ¿Qué quieren que haga? El tiempo siempre llega Todos estamos acá por algo, yo vine a mostrar que valgo Yo cargo el peso de mis letras no escritas Pobreza, pobreza maldita, pobreza bendita Me das y me quitas, poesía y cesantía son compañeros Cesantía trajo al mundo ese rapero ¿Qué quieren que cantes? Y mi vida es importante Vico sí, contigo aprendí, Tony Presidio en mi vida es un clásico No hacer lo que no quiero que me hagan para mí es lo básico Las voces españolas me han dicho, vuela y compite Usted no me critique, si quiere me dite lo que estoy cantando Lo que yo digo es que todos han comenzado escuchando ¿Quién sabe si alguien después no vendrá? Y en sus letras dirá, yo comencé escuchando a Mera Tengo miedo a este vivir, tengo ganas de escribir Pero no quiero repetir lo que antes hablé Desearía hacer de mi hip hop un sable No quiero ser más pobre, escúchenme y vuelen Amigos cambien, yo sé que ustedes vuelen Las traiciones no se vuelen, solo duelen Después del tiempo cicatrizan Me acarician las palabras brotadas de mí En este día desearía rezar paz en un graffiti En este día desearía tocar el corazón de tantos Ya dije, yo canto lo que siento Yo no miento, en Dios confío Porque critican lo mío No me juzguen si no me conocen No me usen, no se crucen, no me digan cómo escribir Yo soy rapero desde que comencé a vivir Yo nací pobre, los que me importa quieren que hable Los que no quieren escucharme, pues que no me escuchen Pero no critiquen Lo que escribí no es para guardarlo Yo voy a vivir para contarlo Vivir para contarlo Yeah, Bautista Producciones En los controles MC Primogénito 2009 Esto es Mera Un toque de arte Son, 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 son Son, son Son, son, son Son, son